La meditación budista en el cerebro por María Fernández Albor Cuando nos enfocamos íntegramente en lo que tenemos que hacer, como un simple cerebro es capaz de divagar de un lado a otro, porque mientras estás haciendo este trabajo recuerdas cuántas más cosas tienes que hacer, momentos vividos o incluso qué vas a hacer mañana. La atención es una toma de control de tu propia mente. La meditación es un ejercicio mental que las personas hacen sobre algo en particular. Este incita a poner en práctica la concentración, la atención y la relajación. Muchas veces la meditación ha sido descrita como el silencio neuronal. Casi todos los estudios realizados han demostrado que, a nivel cerebral, la meditación puede mejorar la capacidad de aprendizaje, de memorización, de racionamiento e incluso la creatividad. Pero, ¿cómo el cerebro está siendo afectado biológicamente por esta práctica? Esta práctica afecta directamente la estructura y funcionamiento de nuestro cerebro. La primera variación es el cambio en la materia gris del cerebro, donde imágenes de resonancias magnéticas llegaron a ubicar un incremento en la densidad de la materia gris del hipocampo, de los individuos que participaron. El hipocampo es fundamental para la memoria y el aprendizaje, pero también para la regulación de las emociones y en la autopercepción espacial. Está ubicado en la parte interior del lóbulo temporal y va desde la amígdala hasta el hipotálamo, lo que significa que cada hemisferio del cerebro tiene hipocampo. Se asocia a una parte de la corteza cerebral denominada arquicorteza, una región muy antigua de nuestro cerebro, evolutivamente hablando, y es por ello por lo que el hipocampo se conecta al sistema límbico, un sistema de acción y respuesta ante los peligros. Por otro lado, tenemos la amígdala. Es una parte fundamental del cerebro. Está asociada al control de las emociones, desde el miedo hasta la alegría, y se ubica en la parte interna del lóbulo temporal medial. Forma parte de nuestro sistema de defensa y respuesta ante situaciones amenazantes. Regula también la expresión somática de las emociones y se encarga del sentimiento consciente, es decir, del significado emocional de las experiencias. El estudio ubicó una disminución importante de materia gris en la amígdala, lo que se conectó con una disminución significativa del estrés. Otro de los hallazgos fue el engrosamiento de la corteza cerebral. En el cerebro, las células pasan por una reorganización y se adaptan de forma dinámica a través de la creación de vías nuevas en el cerebro. Las estructuras neuronales son modificadas de acuerdo con la manera en que sentimos y pensamos. Esta es una delgada capa de células nerviosas que participan en funciones tan importantes como la percepción, la memoria o el lenguaje. El grosor está asociado al coeficiente de inteligencia. Si bien la corteza cerebral va disminuyendo a partir de los 6 años de edad como parte del proceso normal del ser humano, también es cierto que nuestro cerebro, cuando meditamos, cambia físicamente y uno de los cambios que se observó fue justo el aumento del grosor de la corteza cerebral. Esto es relevante porque se asocia a la neuroplasticidad cerebral, a la posibilidad que tiene el cerebro de cambiar y crecer con prácticas neurobiológicas. La meditación es una de estas prácticas. Cuando la corteza cerebral disminuye, disminuye también el coeficiente intelectual de las personas, pero cuando aumenta, pues ésta aumenta también acorde. Otro cambio biológico se basa en la segregación de hormonas. La atención plena puede impactar significativamente en estos neurotransmisores, como el cortisol, disminuyendo, y siendo esto una hormona relacionada con el estrés. En segundo lugar, aumenta la serotonina, sustancia encargada de hacernos sentir bien para ayudar a controlar el ánimo. Otro de los efectos de la meditación en el cerebro es que aumenta las endorfinas de manera natural, como sabemos, una sustancia directamente relacionada con la felicidad. En conclusión, un cerebro activo es un cerebro joven, no importa la edad cronológica. Además, cuando los niveles de estrés pueden controlarse, el sistema cardiovascular comienza a funcionar correctamente, y paralelo a ello, comenzarás a ver una cantidad de mejorías en tu vida y tu salud que ni te imaginabas. Los cambios en el cerebro cuando meditamos se manifiestan a sí mismo en todo el cuerpo, el humor mejora, la capacidad de resiliencia aumenta, la piel adquiere otro tono, la energía se desplaza por la columna vertebral y todo eso junto es salud. Podemos enfrentar los problemas con otra cara, más importante aún, podemos aprender a vivir al aquí y ahora, el presente, y disfrutar la vida sin ansiedad, exceso de futuro y sin tristeza, exceso de pasado. Y todos estos cambios es cómo afecta al cerebro la meditación budista. Muchas gracias.